En el capítulo 13, tenemos algo que llama mi atención para traerlo con usted esta noche y es que el hombre siempre ha sido un hombre de alternativas, alternativas, desde que Dios creó las almas de los hombres. Las criaturas siempre tienen alternativas, obedecen o desobedecen. Lo más tremendo es que cada día tenemos esas alternativas. Usted puede el día de hoy obedecer o desobedecer a Dios, igual que Adán en el huerto, o de obedecer o desobedecer, igual que Luzbel, allá en los espacios, podía obedecer o desobedecer. Es siempre la alternativa. Vamos a leer del capítulo 13, verso 13 en adelante, verso 3, que dice así, y verso 11, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar en donde había estado antes, se trata de Abraham, donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, y al lugar del altar que había estado antes, y invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Verso 11, entonces Lot escogió, Lot escogió para sí toda la llanura, toda la llanura. 12, Abraham acampó en la tierra de Cana. Amén. Vamos a ver qué mensaje tiene el Señor ahí, porque hay un mensaje fuerte. El mensaje fuerte es que siempre vamos a estar en alternativas hasta llegar a la patria celestial. Ya cuando estemos allá con el Señor, se acabaron las alternativas. Pero aquí hay alternativas. Vamos a ver. Betel quiere decir casa de Dios. Hay basurero. ¿Estamos entre la casa de Dios o el basurero? Fíjese. O cogemos para la casa de Dios o estamos en la casa de Dios o nos vamos al basurero. Esa es la alternativa. Ahora, el problema es, hermano, que no nos cercatamos de las metas que Dios tiene para nosotros. Cuando Abraham salió de la tierra de Ur, era un hombre sin metas. Era un hombre que se había enriquecido, pero era pagano a Sirio. Este hombre, de alguna manera Dios quería llevarlo afuera de aquella tierra llena de prosperidades económicas, pero pagana. Entonces lo sacó, usted sabe la historia, y hubo un varón que se le pegó a la patria. Pero que el otro salió. Ahora Abraham sale con una meta, Canaán. Pero el otro que se fue con Abraham, salió sin metas. Él salió porque su tío salió. Él iba a donde le conviniera ir. No tenía meta. Y vemos el problema de estos dos varones que, aunque Abraham fluctuó a veces en la fe, regresaba lútilmente, sencillamente al lugar que Dios le trazaba. El otro no. El otro, en cuanto estaba en un lugar, estaba en otro lugar y no recapacitada de las alternativas, en las alternativas. Vamos a verlo despacio en los minutos que tenemos. Había un lugar de altar a Dios en donde podía, podía tomar para Betel o tomar para Betel o tomar para Jai, Abraham. Y hubo un momento de alternativa con su sobrino, de escoger la tierra que tenían que, en la que tenían que vivir. Pero a causa de un altercado, no podían vivir juntos. El uno tenía metas netamente materiales, el otro tenía metas espirituales. Vamos a hacer un alto aquí, hermano. No se puede vivir junto o no pueden vivir juntos dos que tienen metas diferentes. El uno va a poner la mirada arriba, el otro en la tierra. Y va a haber un estirón fuerte. No se puede. Trataron de vivir juntos los dos. ¿Y qué me llama la atención? Que tanto el uno como el otro prosperaron materialmente. Fíjense bien. O sea que Dios es Dios de prosperidad material. ¿Sí, cómo no? Estamos de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios prospera materialmente? ¿Verdad que sí? O hay alguien que la niega. Como que pudiéramos decir que la prosperidad es de Satanás. No. A veces Satanás puede provocarte prosperidad para matarte después. Pero la verdadera prosperidad viene de Dios. Dios prosperó a Abraham y prosperó a los. Pero oiga bien. Pero no tomó Dios en la prosperidad de ambos en lugar de las decisiones de ambos. Esto es algo que debe quedar bien claro. No depende de que Dios te bendiga acá o que te bendiga acá. No depende de eso que tú estás necesariamente bien en tus alternativas. Amén. Porque, porque Dios no, no te quiere empezar con las circunstancias, obligarte con las circunstancias a tomar tu lugar de escogencia. Lo he explicado bien, ¿verdad? Ahí en el huerto, Dios hubiera deseado que su criatura que su criatura escogiera bien. Pero escogieron mal. Pero Dios no bajó a detener la escogencia mala. Dejó que pasara. El papá del pródigo no le negó la herencia, del avión, aunque iba para la cocina. El Señor, hermano, no te sustituye en tus decisiones. Ojalá. Ojalá. Basura. O Betel. Pero si tú quieres, Betel. Betel. Si tú quieres basura, basura. No es un Dios que te coge y te dice, no, ahí hay basura, te voy a meter a este lado. No. Por eso, este par de hombres llaman la atención al final. Bendecidos materialmente, ricos, ricos, potentados, jefes de casa, de criados, de ganados, de toda esa prosperidad que tenían. Sin embargo, hermano, a uno le hizo daño la prosperidad y al otro, al otro lo bendijo la prosperidad. El uno con la prosperidad se pegó más al Dios de la prosperidad. Y el otro se pegó más a la prosperidad de Dios que a Dios. O sea, que hay gente que se pega más, que se acerca más, que va más por lo que Dios da que porque le ama a Dios. ¿Me entiendes? El Señor Jesucristo veía multitudes que iban detrás de ellos. Multitudes, cantidades. Y muchas veces se volvía a ellos y les decía, ¿ustedes me siguen? Y ya podéis imaginar cuántos motivos tenían para seguirlo. Me siguen por los milagros, me siguen por la comida, me siguen por esto, porque hice tal cosa, porque hice tal otra. Inclusive dice que se desconfiaba de la mayoría de la gente que iba detrás de lo que él hacía y no detrás de su persona. Tengamos mucho cuidado de eso. A veces se pregona tanto del reino y se pregona tanto de lo que hay en el reino y se dice que ahí hay de todo, que no faltará nada. O sea, hablemos de la mayoría. Se habla de una prosperidad incondicional. Y eso no es verdad. Porque oye, oye bien hermano, si hablamos más del reino que del rey, si nos interesa más la posición en el reino que el reino, hemos perdido la ruta, hemos perdido la meta. Y el señor muchas veces tiene que suprimir lo que daría, lo que te daría, sabiendo que vas a perder la mirada de él. Y hay alternativas en la vida en las cuales vas a tomar decisiones, hermano, que realmente son difíciles de tomar. Yo les he dicho muchas veces aquí a mis hermanos, quizá les he aburrido con eso, no es escoger siempre entre los blancos y los negros. Es muy fácil. No es lo mismo que no vas a escoger siempre que luz y tinieblas. Es muy fácil. Queremos la luz, no queremos las tinieblas. Pero qué tal cuando tienes que escoger, que lo he dicho muchas veces, hermano, entre luz y luz. Que no sabes el origen de la luz. Aquí hay una luz fulgurante y aquí otra luz fulgurante. Y entonces no sabes qué escoger, porque las dos parecen luces de Dios. Ahí está el problema. Porque el diablo es todavía buen diablo. Buen diablo, hermano. Él nunca se presenta con tinieblas, con error, a los que quiere engañar. Se presenta como ángel de luz. Entonces hay luz. Hay luz. A veces hay iluminaciones. A veces hay revelaciones. A veces hay palabras profundas del futuro. Y uno se sacude la cabeza. No vaya de dónde viene esa luz. Ahí está el problema. Distinguir entre luz y luz. Si lo distinguimos de nuestra cuenta. Si somos nosotros, sin guianza, sin conexión espiritual, con seguridad que vamos a escoger mal. Vamos a tomar por santo lo profano y por profano lo santo. Vamos a ir de cabeza. Y lo primero es que no nos vamos solos. Llevamos gente. Bien. Entonces ahora está la alternativa. Escogió mal el próspero loto. Pero note usted. Escogió mal el que no tenía altar. Es importante. El altar de Dios. Habrá inmediatamente donde llegaba. Hacia el altar. Y las alternativas. Este altar que estaba mencionando acá. Entre la casa de Dios y el basurero. Como diciendo yo no escojo. Yo me voy al altar. Y en el altar Dios me dice cuál es el basurero. Dónde queda. Y dónde queda la casa de Dios. Pero el otro tenía altar. El otro lo que tenía era cuatro ojos. Cuatro. Sí. No dos. Cuatro. Los dos de su mujer y los de él. Aleluya. Parece que la señora hermano era una firma. la señora de Lot era una persona de aquellas que parece que no hablan. Pero mire hermano se llevan al al esposo por delante. No me mire nadie se sienta mal. Yo estoy hablando de hace miles de años. Ahora el género humano ya se ha mejorado mucho. Ahora son más refinados para hacer lo mismo. Bueno. Pero aquí estamos hablando de lo que pasó allá. Y fíjense hermano que Lot que decide o escoge la llanura lo que es bonito el débil el débil siempre escoge lo más fácil. ¿Usted sabe por qué las corrientes de agua son quebradas así? ¿Usted ha visto una corriente de agua natural que vaya recta? no. Las corrientes de agua usted sabe que tienen fuerza van así y encuentran una roca se hacen para acá encuentran otra roca se hacen para allá encuentran otra roca se hacen para acá y en otra roca se hacen para un lado nunca la tumban ahí sino que van así mire por eso son quebrados siempre evitan todos los problemas cualquier cosa los desvía hermano usted no conoce gente hermano que cualquier cosa lo desvía si están ahí lo desvía la pobreza lo desvía la inquietud del mañana lo desvía que no tiene nada lo desvía su frustración y cuando ya tiene lo desvía la riqueza hermano entonces ¿dónde vamos a parar? lo desvía todo lo desvía si lo quieren se desvía si no lo quieren se desvía si lo odian se desvía si lo insultan se desvía si lo amen y lo protegen se desvía es como unos compañeros que yo conocía allá en el mundo hermano que usted sabe que por pretexto tomaban si su equipo ganaba tomaban y si perdía tomaban también no hay no se compone siempre hay una desviación ahora Lot escogió mal pero escogió mal porque no tenía el par él tenía ojos nada más él medía las situaciones a la vista a la vista y a la vista y a la vista un día se cansó de que su tío espiritual lo dirigiera su tío Abraham siempre le decía Lot vamos al altar ah tío ya viene usted con el altar y le decía a su señora no le hagas caso le decía a su señora y le apachaba el ojo yo lo vi hermano hasta aquí un día un día se cansó y empezó a fastidiar por medio de sus pastores a los pastores de su tío y entonces llegó Abraham rápidamente y le dijo míralo es bueno que tomemos una decisión yo ya la tomé los vamos a separar y el otro muy astuto le dice sí sí como no déjeme expresar a mí primero a donde me voy más bien Abraham se lo dio ¿verdad? escoges tú a dónde escogió lo más fácil lo más bonito lo más precioso el señor le hizo a Abraham la oferta como tú siempre me consultas como siempre estás conmigo como siempre depende de mí ahora yo te voy a dar todo lo que alcanza a ver tu mirada pero 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 esperense ¿sabes qué era lo que miraba todo lo que miraba Abraham? desierto y piedra cualquiera había dicho ay señor todo lo que alcanzo a ver si es un tremendo desierto mira lo que me toca señor más trabajo regar eso el otro agarró todo el olor de señor le dio el el dios del cielo el desierto que ven los ojos naturales pero ahí estaba la bendición hermano no que el desierto sea una bendición sino que aún el desierto si dios te lo da y dios lo bendice ahí se arregló todo hermano amén levanta tus manos y le gloria a dios gloria a dios porque el dios esconde el basurero en formas bonitas esconde lo que no vale la pena le pone un envoltorio precioso y allá está la tierra prohibida de la llanura ahí está escondido satanás invitando a Lot que se fuera para ahí Lot solo veía verdura veía prosperidad veía negocios grandeza poder y satanás escondido y me llama también profundamente la atención que dios a pesar de que Lot escogió mal le avisa que no se vaya para ahí porque lo va a perder todo y mire que cosa Lot se va y cuando se va Dios permite que los reyes de la región lo tomen prisionero le quiten todo lo dejan sin nada lo aprisionan para que no llegara a Sodoma el Señor a veces permite que haya situaciones porque te ve turbado porque te ve entorpecido porque no puedes distinguir entre lo santo y lo profano entre lo que te conviene y lo que no te conviene y te permite situaciones que te dejan perplejo tú se puedes imaginar lo que era Lot prisionero con toda su familia listo para que lo matara secuestrado ahí está Lot pero ya cuando había perdido todo todo su deseo era una nueva oportunidad y el Señor le da la nueva oportunidad enviando a Abraham para que lo libere y lo liberta totalmente en una forma milagrosa cualquiera otro hombre espiritual como Abraham hubiera dicho yo se lo dije a Lot ahora que se lo lleve el diablo y lo demone ahí que mire como sale yo se lo advertí no ha visto usted gente hermano que cuando alguien cae de los que han estado cerca de él y todo ah pero con sonrisa ah Dios lo había dicho lo dice como que dice ahora que le caiga ahí está muy bien no hay una una tristeza en cambio Abraham salió a ponerse en peligro para recuperar a Lot y ahora Lot está avisado míralo tú está libertado esto es exacto lo que pasa hoy hermano yo he visto gente gente sanada yo he visto milagros portentoso gente que Dios ha liberado gente que Dios ha normalizado y sin embargo están en el basurero no se detienen no hay nada que los detenga y a veces hasta pretexto toman de lo que de las bendiciones que a un Dios por misericordia les da como que es que Dios está de acuerdo con lo que están haciendo yo he encontrado gente que me justifica sus pecados en la misma escritura una vez hablé con una persona ya se va a imaginar usted que era lo que había cometido que el primer versículo que me sacó fue que David que era el hundido de Dios había pecado con otra mujer que no era de él ese fue el primer verso que me sacó ya sabía yo de que pata cogía si hermano y me dijo no si David también y cuando yo quise atajarlo por ese lado me dijo que Salomón también y ahí va la lista larga hermano porque el hombre desde que hay excusa siempre tiene pretexto para justificar lo que hace una de las formas de saber si una persona realmente es de Dios es que cuando esté enfangado en el pecado porque el pecado puede alcanzar a cualquiera véale la cara que pone hermano yo he encontrado gente mire ya hace ya hace rato que verá el sol la vida en estos casos yo he encontrado gente hermano que me dice ay fíjese que estoy en pecado así le digo yo estoy en pecado siga en pecado siga en pecado como así que siga en pecado ahí se asusta si porque la Biblia lo autoriza de Dios en que pasaje el que está sucio el sucio es de más apocalipsis ahora ahora no tiene cosa el que realmente es de Dios y le alcanzó el pecado es igual que los lo dice lo dice la Biblia aunque no lo narra el Génesis lo narra el Nuevo Testamento se se entristecía sufría por la condición en que estaba yo nunca he visto una persona convertida contenta en el pecado jamás puede que aparente puede que parezca que está de pie pero si vas a su alma si vas a su corazón vas a ver que luego sale que se está secando que es una miseria que ya no aguanta porque el que le puso Dios la semilla de él ya no puede vivir ahí si hermanos si el hijo pródigo no era de los de adentro de la pocilga que solo cuidaba ahí por eso no se quedó ahí es triste ver gente que se va abandona al Señor y se queda en la pocilga y penetra la pocilga y se enfalga en la pocilga y se burla de la gente que lo quiere rescatar y se ríe de todo porque no es oveja es otra naturaleza es terrible pero este hombre sin embargo aunque era un hijo de Dios no era un hombre que buscaba a Dios estaba completamente turbado por las circunstancias de la vida por haber puesto la mirada en lo que Dios no quería que mirara por haberse solazado en las bendiciones sin bendecir al Creador el gran problema del hombre es eso yo he visto más gente hundida en la prosperidad que en la miseria digo hundida porque cuando están apretados son como aquellos soldaditos de feria que les aprietan aquella como escalerita que tienen así y le avanzan la cabeza los ha visto ustedes entre madera les hacen así los muchachitos y el soldadito hace así pero nomás le aflojan ahí y el soldadito otra vez el soldadito ¿por qué? porque la gente cuando Dios aprieta inmediatamente busca dice Isaías oh señor cuando hay juicios en la tierra el hombre aprende sabiduría pero ¿por qué te detienes si haces lenta tu justicia señor? por eso los hombres pecan le dice el profeta ¿no se recuerda usted en el terremoto Juan? ya se le olvidó ¿cuánta gente rompía los niños metía las manos y aceptaba a Cristo? pocos hay ahora solo se rompieron las manos muchos por miles por miles no alcanzaban los templos pero luego se les olvida porque van hacia la basura hermano la alternativa del hombre es bien clara obedece obedece a Dios o desobedece a Dios obedece y tiene bendición y desobedece no tiene bendición a la basura o a la casa de Dios a meter a Jai y ahora en este hombre en Sodoma metido en Sodoma después de que lo liberan metido en Sodoma y lo perdió todo todito perdió salió corriendo por pura misericordia de Dios los ángeles tuvieron que cogerlo de la mano para sacarlo porque le habían cogido sabor a Sodoma que cosa más espantosa y es necesario hablar estas cosas en nuestros días porque el 99% de los problemas de la gente que se sienta en las iglesias es por las famosas alternativas cuando escogen mal se escoge mal y después se dice ¡ay! pero es tarde hay que detenerse hermano en que Dios quiere que entre la casa de él que es la casa de la abundancia y el basurero hay un altar hay un altar ese altar que Abraham levantó miraba el basurero Jai miraba Betel usted sabe que Jai fue la derrota aquella del pueblo de Israel porque no aparentaba ser lo que era Jai ¿quién se va a ir detrás de la basura hermano? ¿quién se va a ir detrás de lo que no vale la pena? pues cualquiera diría nadie nadie pues son miles millones los que se van detrás de la basura es más le digo yo a usted que el género humano en la gran proporción va detrás de la basura ¿de qué llena su cabeza? de basura ¿qué es lo que hablan basura? ¿qué es lo que esperan basura? ¿qué es lo que llena de basura? todo es basura y andan detrás de la basura porque tienen que andar mal de la cabeza hermano andan mal fíjense que tienen que andar mal porque ¿quién va a ir detrás de la basura si está normal? yo he visto gente y usted también como idiotista su esposa sus hijitos uno detrás de otro la marimbita ahí mira tú 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 llorándole papito no te vayas papito no dejes a mi mamá papito mira papito le dice el otro más grande fíjense ya ronco y el viejo se va tiene que estar fuera de de chaveta hermano y se va como que fuera un jovencito ahí va a mí tiene que estar fuera de sí hermano yo lo digo con toda seguridad sí una vez estaba yo muy preocupado por eso del antiguo testamento con una con esa serie de 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 relatos de muchas mujeres con varones de Dios y todo eso cosa que para mí es un misterio grande todavía pero el señor me cogió la cabeza y me dijo mira Génesis yo tenía como hacerle bastantes mujeres al primer hombre y solo le hice una una si alguien tenía como hacerle todas las que quisiera era Dios y le hizo una una sola yo creo que no es la única caída para la raza humana esa pero fíjese que esa es una de las grandes avenidas de perdición por eso dijo no sé quién por ahí dichoso Adán no tuvo que escoger pero ya no más aparecieron ya otras verdad ya hubo más gente en el mundo ya la alternativa hermano y el diablo corre rápido a decirte un montón de cosas y que te dicen es que no te comprenden no eres feliz y puedes ser feliz por otro lado si yo siempre me he preguntado hermano esto es un jueguito de niños comparado con lo que le tuvo que haber dicho Satanás a los ángeles en el cielo para que se fueran de ahí que les diría yo le preguntaba a un hermano por ahí hermano que cree usted que le dijo el diablo a los ángeles para llevárselos del cielo y me dijo el hermano con muy buen sentido mire hermano con seguridad que les ofreció que iban a tener todo lo que les prohibían en el cielo porque otro cielo mejor no les podía ofrecer el diablo pero si les podía ofrecer un lugar en donde hicieran lo que ellos quisieran hacer por eso hay religiones hoy día que le ofrecen al hombre lujuria pecado sexo todo y no hay problema y allá va la gente detrás hermano y se amontona y a la gente misma le dice no tenga pena no hay problema no hay problema sigue para adelante el pecado haga lo que usted quiera hacer que la gente se frustra si no hace lo que quiere y hacer haga lo que quiera lo que piense hacer hágalo esa es la la psicología moderna para no frustrarse fíjense que cosa más espantosa estamos frente al bote de basura hermano y lo que es peor es que la raza humana se está comiendo la basura como que fuera alimento bien aventurados aquellos que en el altar de Dios saben distinguir donde está Betel aleluya un aplauso al señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya cuando veo esos cordones de jóvenes jovencitas detrás detrás de Betel digo yo pero que 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 fue lo que pasó en estas vidas porque los millones de jóvenes hoy día en el mundo hermano están en hay millones y personas bien dotadas yo me asusté una vez cuando vi a un hombre destruido destruido de pies a cabeza por la droga y todas esas cosas yo me quedé mirando un jovencito tan bien parecido que todas las mujeres de las de las zonas andaban detrás de él se les paralizaba el resueyo cuando lo miraban hermoso bien parecido y bien desdichado bien desgraciado yo lo veía y decía pero como es posible hay quienes dicen bueno yo estoy así porque soy muy feo hicieron muy feo merece por galán bien dotado y me asusté más todavía cuando me contaron que era un cerebro en los estudios cuando estaba bueno entonces que quieren la gente que quieren los hombres que quieren los hombres si el señor les da las alternativas envía un juan que no come un juan que se abstiene de la comida un juan que era un santo un azeta y les señala el camino de la luz y dicen que está loco y luego viene el señor que se mezcla con todos y andaba con todos y con igual vestido que ellos y le dicen comilón y bebedor entonces el señor dijo que quieren al que no come le dicen loco y al que come le dicen loco porque hay gente hermano que ya se volvió esfinge ¿sabes cuál es esfinge? yo le llamo esfinge en donde quiera que esté aquel que ni ríe ni llora ni juro ni juro le dan una buena noticia ni pestañeas le dan una mala noticia igual se queda esfinge pero Dios le llama a esa generación indiferente muchachos que les tocan flauta y no bailan y endechan y no lloran pero desgraciadamente el hombre cuando se define cuando al fin y al cabo reacciona se va para el lazurero mire cómo cómo estarían las iglesias con toda esa gente gente que tiene tantas dotes hermano intelectuales de todo tipo artistas que cantan a las mil maravillas gente que tiene una verba tremenda pero se la dan al diablo a la basura misma hermano que harían en los templos aquellos grandes artistas es verdad que sería una cosa maravillosa pero donde están tirados en la cabeza por eso el señor optó por un principio se lo voy a decir esta noche para terminar yo voy a avergonzar dice Dios a lo grande a lo sabio a lo noble lo voy a avergonzar y sabe cómo hizo Dios no se me vaya a molestar no se me vaya a enojar ni vaya a dejar de venir la semana entera voy a escoger todo lo que no es voy a escoger lo peor lo de poco valor dice todo lo que nos están diciendo pero oiga pero me voy a meter yo adentro de eso aleluya 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 él él es el tesoro y nosotros somos los vasos de barro tesoro en vasos de barro aleluya por eso por eso el señor dijo que estos avergonzarían a los grandes te doy gracias padre dijo el señor porque le revelaste esto a los pequeños a los que no tienen nada en sí para que la gloria sea tuya y se las ha ocultado a los grandes y a los sabios para donde vas vas para Jai o vas para Betel hay una manera muy sencilla de saberlo que es lo que haces que es lo que haces diariamente no que es lo que sabes que es lo que haces eso depende porque tus alternativas están ahí cada día cada día cada día que es lo que haces para prepararte en el altar que es lo que te hace estar en el altar estás en el altar tienes altar si estás ahí estás bendecido espiritualmente muy sencillo el señor te va a decir allá está Betel y tú vas a estar a Betel pero si tú estás alimentando tu vida sin altar sin el espíritu buscando las cosas que se acaban las cosas materiales las cosas de la tierra a la hora de las decisiones y llegan las decisiones te vas a ir a la basura hermano y allá en la basura vas a estar clamando y vas a estar gimiendo y Dios no te va a ir porque el señor ha dicho cuando clamen yo no iré porque cuando yo clamé ninguno me atendió proverbios capítulo 1 es mejor que usted en esta noche se decida decidas hermano buscando lo que a vida eterna permanece y no lo que se va a quedar en la tierra pereciendo eternamente levante sus manos al señor ponga en el señor su mirada esta noche yo no estoy preguntando si ya es cristiano yo no estoy preguntando o diciendo que usted está ante una alternativa si no es cristiano tiene que decidirse la alternativa es Cristo o nada si ya es cristiano entre obedecerle o no obedecerle la alternativa siempre va a haber tu Betel y tu Jai frente a tu altar si eres joven si eres adolescente si eres viejo Betel o Jai no llores en Jai vete a Betel levanta tu altar al señor tu altar tu comunión tu plática con Dios y ahí tendrás la fuerza necesaria la guianza necesaria para irte a Canaán a Betel gloria a Dios Canaán la meta de Abraham Sodoma la meta de Lot y ambos eran justos y ambos eran bendecidos por Dios pero las alternativas de Lot fueron tomadas en la carne y el que anda en la carne fracasa no hay otra respuesta yo quiero en esta noche en el nombre del Señor ministrar a tu vida oye bien a tu vida fracasada no a tu vida próspera no a tu vida de bendición eso ya lo está bendiciendo el Señor a tu vida fracasada y antes que te vayas de este lugar entiéndelo hermano el fracaso es resultado de una escogencia carnal todo el mensaje te lo ha demostrado aleluya aleluya aún de los fracasos de Abraham Dios los sacó rápidamente y volví al lugar del altar los fracasos de Lot aunque Dios los sacaba volví al mismo punto porque estaba en la carne levanta tus dos manos una oración de fe una oración de fe tú sabes cómo estás hermano verdad que sabes verdad que los tuyos lo saben busca el altar para hacerte espiritual el altar de la comunión te va a poner en el plano espiritual si no te pones ahí de balde te vamos a dar instrucciones porque lo único que se va a lograr es que apenas salgas corriendo de Sodoma y se acaba todo detrás de ti y no te queda nada pero si eres como Abraham te va a bendecir acá te va a bendecir allá te va a bendecir en el cielo te va a bendecir en la tierra te va a bendecir en el desierto te va a bendecir donde quiera que vayas porque es la promesa de Dios aleluya padre en esta noche en que nos hemos acercado a tu altar y a tu mesa santa te pedimos señor que las alternativas que vengan mañana aún esta noche podamos decidir bien permítelo señor entender el camino porque tú no lo vas a tomar por nosotros que nosotros lo tomemos que nos decidamos esta noche a ir hacia Betel en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo le ministro bendición yo le ministro bendición en el nombre de Jesucristo yo le ministro liberación en el nombre de Jesucristo yo le ministro salvación por la sangre venga Cristo esta noche si alguien quiere venir venga ahora pero mientras viene yo le envío en el nombre del señor hasta ahí donde está yo soy ministro del señor yo le envío bendición de Dios se va y bendito se obedece se obedece hasta donde obedezca aleluya mientras están viniendo al altar los que quieren conocer al señor mientras ellos vienen levantemos bien alto las manos y vamos a decirle al señor una oración tal como usted la sienta tal como usted la sienta pero dígala en voz alta no le va a ir nadie al lado solo le va a ir el señor levante una oración dígale su necesidad dígale que es lo que usted anhela y tome la decisión porque es usted que la tiene que tomar es usted o va a ser carnal o va a ser espiritual o va a estar para un lado o para el otro no se puede de dos no se puede de dos en el nombre del señor en el nombre del señor en el nombre del señor en el nombre de cristo decíbase decíbase y el señor le va a bendecir grandemente en su nombre el viene para bendecir el viene para darle vida el viene para darle victoria en el nombre de jesús en el nombre de jesús reciba hermana reciba ahora ahora mismo en el nombre de cristo quite su frustración quite su pecado su peso sobre usted quite su pecado quite los toros en el nombre de jesús en el nombre de cristo en el nombre del señor aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios